Baches, agua estancada, mala calidad del asfalto, falta de mantenimiento y de señalamientos, además del paso de camiones pesados y el olvido de las autoridades, son los ingredientes para que la carretera que va de Coatepec a Chicoloapan sea un peligro constante para los automovilistas que transitan por este lugar. Yo creo que no es únicamente este tramo carretero, sino diferentes tramos carreteros que encontramos aquí en el Estado de México. Nada más que pusieran atención en esas situaciones y que canalizaran este tipo de problemas que nos afectan a todos los que pasamos por esos días. A decir de los conductores que pasan por la zona, el mal estado de la carretera tiene más de tres años, ya que bachean y al poco tiempo se renuevan los hoyos. Además indicaron que el gobierno estatal no hace nada por mantener en buen estado esta vialidad. En las tardes cuando lloves en un avión feo, todo se derrumba al agua sobre la carretera y hay muchos baches, se está arreglando un poco. Los conductores exigen al gobierno del Estado de México y la Dirección de Caminos y Puentes Federales que reparen esta carretera que comunica a la comunidad de Coatepec en Ixtapaluca con el municipio de Chicoloapan. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!